Música Nos pasamos por el mundo del océano Me enamoré de una bellísima serena Fue en el máximo es el arte de su mano Y nos pasamos por atrás de caletas Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los tres es el termo de gravedad Tuvimos dos sirenitos justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescado Tuvimos dos sirenitos justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescado ¡Vamos, dice! ¡Ey, ya va! ¡Felix Jumini y su marido artista! Una mañana dos de los ciburones Me condujeron a la corte de 31 Se me cruzaba en un hierro de dolores Y a las sirenas me comen el desayuno Como ninguno me creyeran Me he mandado la fusilar Bueno, aparece mi sirena Y suelta toda la verdad Tuvimos dos sirenitos justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescado Tuvimos dos sirenitos justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescado Tienes una carita de angel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte chaparrita Por eso es que yo te canto Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte chaparrita Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita o va tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días La semana dio hace más de tres meses Que me he vuelto a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, saberte, eso es bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, saberte, está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Qué recuerdo maravilloso con esta canción Recordando al maestro Rigo Tobar Pero con Félix Humil Vaya, qué rico tomar Me va a decir la coca Eso, arriba, 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 arriba Arriba, mi gente Solo la teca Como siempre Buen provecho, buen provecho A todos los amigos Se vienen haciendo los sagrados alimentos Eso Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que sea dueña de mi alma Y dueña de mi querer Y yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que sea dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Cómo será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroja Cómo será, yo no sé Será chaparra, será grandota Cómo será, yo no sé Será bonita, será bellota Cómo será, yo no sé ¿Será chaparra o será? ¿Cómo será yo no sé? ¿Cómo será yo no sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Los Fantásticos de San Pichol Ahora que siento que estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuche Estoy acabado y de tanto amor Quiero que si la llave comprenda Escriba la herencia que voy a alejar Que no puedo no me para que no exista Ni una confusión, ni alguna confusión Concepción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un mío de abrazo para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruela paro nada por ir bien Y es mi testa me tocará Fórmule Y vas a dejarla Todas contentas Y es mi testa me tocará Fórmule Y vas a dejarla Todas sonriendo Y es mi testa me tocará Fórmule Y vas a dejarla Todas gozando Oído Oído Eso, muchas gracias, muchas gracias Provecho, provecho, provecho Provecho que les haya caído bien Vamos a continuar nosotros con Madre de la Tramucia Esto viene, dice de esta manera Y para toda la Corporación Municipal de Sololá Y esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Y es que me ven llorando, amigos Discúlpeme por favor La hija en el alma Pena y llanto Que no puedo convencer Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Que recarga de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Si te lo pensaste a ti Para convenciarme mejor que yo Un día te perdí Así se nos hace de gozar A través de Voxel Producciones ¡Eje, va! Me traigo en el alma pena y llanto Que no puedo confiar Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ya no tengo que olvidarla también Que recorre de mi alma el ser Y aquí el amor que quema mi piel Y no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Y no quede huella, que no A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las de los vecinos Las de te atornado por tu forma de bailar Las noches ya vengan, no quieren bailar Están esperando a ser el bailador Porque tienen gas y mojones con sabor A alguien les gusta como la noven señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Llegó, ya llegó, ya llegó Cerca el bailador Ya llegó, ya llegó, ya llegó Lleva la mamada en solo lado Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Bailar calabo le gusta más Ya llegó, ya llegó Cerca el bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y metió en los bailes donde hay el de vino De su bailador Tiene corazón Que es enamorado Pero de a montón Que es enamorado El tipo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les va a platicar A todas las chicas las enloquecido Las he atornado por tu forma de bailar Las noches ya vengan, no quieren bailar Están esperando a ser el bailador Porque tienen gas y mojones con sabor A alguien les gusta como la noven señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Cerca el bailador Ya llegó Cerca el bailador Lleva la palma de Pichabá Ya llegó Cerca el bailador Bailar calabo le gusta más Ya llegó Cerca el bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y metió en los bailes botellas de vino Este bailador Tiene corazón Que es enamorado Pero de a montón Feliz 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 Centro El Feliz Feliz Bien Claro que di �� Esta presentación. Siempre saludamos ahí a los señores organizadores. Gracias por tenernos acá a esta tremenda bíblica. Nos vamos con esto, ¿qué dice? De esta manera. Creo que otra vez quiere bailar, pues me gusta el ritmo con banda. Sigue con los besos y con gas. Otra vez la nena hace para bailar, baila tiebradita con el negro Juan. Esta nena dice para bailar, y ella no te envíe de atornar al demás. Yo sé por qué baila la nena, y yo sé por qué quiere bailar. Pues le gusta el ritmo con banda, y cómo la mueve ese Juan. Esta nena linda sí para bailar, baila tiebradita con el negro Juan. Esa nena linda me tiene probado, a volver su cuerpo me traje al atado. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Yo sé por qué baila la nena, y yo sé por qué quiere bailar. Puede usar en bajo a banda, sigue con los besos y con paz. Otra vez la nena hace para bailar, baila tiebradita con el negro Juan. Esa nena linda me tiene probado, a volver su cuerpo me traje al atado. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, 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 mira cómo baila la morena. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Mira, mira cómo baila la morena. ¡Vaya Lobo! ¡David Zapeta! Música Para los amigos de Antigua Guatemala Para Héctor Huarcas También para mis paisanos desde León Americana Desde Nueva York Para el Rompazo el Lobo ¡Vaya David Zapeta! Música Un saludito, un saludito Para Chalo 8000 ¡Vaya Chalo 8000! ¡Bul, bul, 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 bul! Música Y eso va para toda mi gente Desde la linda tierra La linda tierra ¡Y eso me llega! Para los amigos de Santa Cruz Para toda mi gente de Yatino ¡Bul, amigo Salvador! ¡Zacarías! Desde León Americana Música 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 Vamos a recordar siempre El momento maravilloso Buenas canciones Música 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 Nunca hay consejos Si me enamoré No agarré el cielo Y siempre volando Tan alto Tan alto Música Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso Eja muy triste Y herido De muerte Y suerte Música Oro Tú me has cambiado Por oro Y has olvidado De lo sentimental Por un potio De metal Oro El amarillo Del oro Te uso más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Loro El oro Cambio tu amor Música Que recuerdo Por Dios Santo Música Música Yo te regalé Una luna sin miel Una cama blanda Y una almohada Repleta de sueños Pequeños Tal de dos Por lo que tengo aquí Y tu amor Por el odio Calle en mis Vecíos Vecíos Oro Tú me has cambiado Por oro Y has olvidado De lo sentimental Por un potio De metal Oro El amarillo Del oro Te uso más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Oro El amarillo De tu amor Vaya Carlos López Siempre Wow Madrugada es Intento estudiar Porque mañana Presento mi examen Final No puedo Concentrarme No se me queda Nada Solo tu imagen Hermosa Mi pensamiento Acabará Libros tontos ¿Cómo quiere que Sus letras Entren en mi mente? Si mi mente Está cansada Vale tanto Quererte De quererte De quererte Libros tontos ¿Cómo quiere que Sus letras Entren en mi mente? Sé muy bien Que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Esa niña Año No logré estudiar Se me fue la noche entera en ella pensar Pero tengo la esperanza de mirarlo hoy en la clase De abrazarla y de besarla aunque el examen no pase Libros tontos, ¿cómo creen que sus letras tendrán en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte Libros tontos, ¿cómo creen que sus letras tendrán en mi mente? Se me fue que por su culpa perdí el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Eso, complecito, complecito, complecido Comando en la música También a todos los amigos ya recetando la música A través de Canal 10, Saltea de los Encuentros Y a través de Vosel Producciones Transmitiendo en esta gran pieza muy especial Salud para el amigo José Zapete Cortés Resultando la música, muchísimas gracias Nosotros vamos a seguir complaciendo con la música para todos ustedes Salud para el amigo José Alfredo El famoso Cerrilo Disultando desde la Unión Americana Para todos los amigos y amigas También para la familia Tol Para Flory Disultando también para todos los amigos y amigas Para Araceli Tuiz Disultando la música Nosotros vamos a seguir Complaciendo con más de la música para todos ustedes Esperamos que siga pasando Pero súper bien Vamos a seguir complaciendo con más de la música Para todos los amigos Disultando Para el amigo Rigo André el padre Rigo a cabal Desde la capital Viene Y es Belichumil Que suena para ti Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se descierre en la salida Y la noche no me deje más Cuando tengas miedo de mi silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Resistiré para seguir viviendo Y me ponga toda la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro pero endurece la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Me volveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan de pedazos Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se descierre en la salida Y la noche no me deje más Cuando tengas miedo de silencio Cuando cueste mantenerse bien Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga toda la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro pero endurece la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan de pedazos Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Oye mami Yo resistiré Y tú lo sabes ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Los, los, los, los! ¡Fantástico! ¡Pesadricho! Resistiré para seguir viviendo Me golpearé de hierro pero endurece la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se topla pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo Revolveré, los merecidos amantes venceré Y aunque los sueños se me rompan de pedazos Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré Y yo sigo acabando ¡Vamos! Para todas mis gentes son la teca como siempre con mucho cariño Para que gocen ¡Eso! Para que gocen los señores organizadores de cemento ¿Sabes? ¿Cómo dicen? ¡Golóxido! 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 Ok, 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 seguimos entregándole más dones a la música En esta hora súper especial, claro que sí Seguí una música de Félix Humil Eso, soy yo, otra vez Yo, tú y yo, acá va Bebé, pa' que me comprendas 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 Desde un poco tensa, me beses el traguito Verás como te calma, todo saldrá bonito Repítelo de nuevo, esto mismo yo haré Bebé, pa' que me comprendas 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 Oye, mami, y vamos a beber esta noche Vamos a beber Bebé, pa' que me comprendas 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 Y eso se está poniendo, sabroso, sabrosito Ya veo que estoy riendo, y entonces estoy teniendo Bebé, me tengo pizza, que te relajará Y así comprenderás, y esto te gusta Bebé, pa' que me comprendas Oye mi amor, bebé, pa' que me comprendas 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 Disfruta de una copita, una cervecera, que me comprenda la luz Música La pieza contiene para todos ustedes, para todos los amigos que se encuentran disfrutando de cerveza A través de Postel Producciones, para todos los amigos y amigas Para el amigo Roder, con el club de Roder Mendes Desde Cacería y el triunfo de Trabajo de San Marcos, para Agustín Mendes Y para Claudio Mendes, ¡Vaya te grío! Música El amor es así, no se puede saber como ella El amor es así, no se puede saber donde está Ahora falta saber, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber, si me quieres igual, porque quiero yo Música El amor es así, no se puede saber donde está Ahora falta saber, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber, si me quieres igual, porque quiero yo Música Oye, brother, dile que lo amo Música 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 Tengo que hablar contigo, siempre hable como amigo Música Música Pero falta saber, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero Música Necesito saber, si me quieres como te quiero yo Música 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 Oye, seguimos, 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 seguimos con mucho cariño En esta oportunidad Y para todos los señores organizadores, siempre nos ayudamos con mucho cariño ¿Qué tal? Música 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 Otra vez que tanga, me gusta mi ver que tanga Yo quiero tener que tanga, violina te bebe que tanga Ponerlo otra vez al mambo, al mambo Mambo, mambo, mambo Salud para Juanita, María Juanita Macario Y tanga, me gusta mi ver que tanga Yo quiero tener que tanga, que linda te bebe que tanga Ponerlo otra vez que linda que tú te ves Cuando te ponen que rico es Si está en la playa o está en la casa Y esa pegita a mí me mata Es tanga, es tanga, me gusta mi ver que tanga Yo quiero tener que tanga, que linda te bebe que tanga Ponerlo otra vez al mambo, al mambo Mambo, mambo, mambo Y otra vez Esa vaina me pone, es esta vaina me pone Esa vaina me pone, es la cosa me pone Esa tanga me pone, es la cosa me pone Esa tanga me pone, es la cosa me pone Esa tanga me pone, es la linda te bebe que tanga En cuanto te calientes, me bebo un beso de agua Que agua, agua es rara, que rara Rapo es poni, que mono, bono poni, que poli Policía, que sía, que cabrón, que bono, que chica La de la tanguita roja, la de la tanguita roja La de la tanguita roja, la de la tanguita roja Para toda mi gente de saludado, con mucho cariño Bien, 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 bien Eh, 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 eh Que tú tengas me pone, que tú tengas me pone Que tú tengas me pone, es la vaina me pone Que tú tengas me pone, es la vaina me pone Que tú tengas me pone, es la linda te bebo un beso de agua Que agua, agua es rara, que rara Rapo es poni, que mono, bono poni, que poli Policía, que sía, que cabrón, que bono, que chica La de la tanguita roja, la de la tanguita roja La de la tanguita roja, la de la tanguita roja Oye, mi amor Me gusta, me gusta La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja Dios, nosotros vamos a seguir complaciendo Comando la música para todos los amigos Esperamos que siga pasando, pero se bien Nosotros vamos a seguir complaciendo A todos los amigos y amigas, saludo para la familia de Velasquez Resultando la música arriba de la familia Velasquez Los Santos para el amigo Chayo También para Keila A Janel Velásquez Resultando esa gran vista, muchísimas gracias Nosotros vamos a seguir Compleciendo con más de la música para todos ustedes Esperamos que siga pasando Salud para La Colochita Irlín de Calel Desde la Unión Americana Vamos a seguir compleciendo Con más de la música para todos ustedes Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El Año Nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El Año Nuevo y la Navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No será mañana Un padre que sufre Y una madre llora Lo único regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El Año Nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El Año Nuevo y la Navidad Tiene el nombre del cielo Tiro posada Pues no puede andar Mi esposa Aquí no es mesón Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un donante Y entre santos Mener, 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 mener Por ese valor Este valor se rico Aunque amure la morada La morada Ahora doy de corazón Y entre santos Mener, 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 mener Este valor se rico Aunque amure la morada La morada Ahora doy de corazón Y en un portalito de caliñarera Hació que se hizo por la noche fuera A la medianoche un rayo gastó En su caso dijo Y en un portalito de caliñarera La cadena de bosquina sobre La cadena de limones La cadena de limones La cadena de limones Más de la briga que todas las flores ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, para toda la gente linda de Catería San Juan El camino que yo vené, detrás del baño que la nieve cubrió Los pastores si no quieren ver a su rey, le traen regalos y en su vida turrón Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el leno nuevo Ahí vino el viejo bailándole el alambre Ahí vino el viejo bailándole el alambre Porque pobrecito, porque el pobrecito está muerto de hambre Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya se acerca de siempre ¡Feliz Navidad! Ya viene navidad Ya vienen las rosadas ¡Feliz Navidad! Estará Ya viene noche buena Y el niño acostará Los ángeles del cielo A niño cantará Y hace cerca diciembre y ya viene Navidad Ya vienen las posadas, calinas estarán Ya viene noche buena y el niño acostará Los ángeles del cielo al niño cantarán Y que en esta fiesta de fin de año La paz del super bien con toda la familia Con todos los seres queridos Y que la bendición de nuestro creador Siempre llene todos los ciudades de todo el mundo Acérquense muchachos, acérquense a cantar El niño acostado lo vamos a arruinar Ya vienen los pastores, regalo le traerán Madrinas y padrinos, juguetes le traerán Acérquense muchachos, acérquense a cantar El niño acostado lo vamos a arruinar Ya vienen los pastores, regalo le traerán Madrinas y padrinos, juguetes le traerán Madrinas y padrinos, juguetes le traerán Ya se acerca diciembre y ya viene navidad Ya vienen las posadas, calinas estarán Ya vienen los pastores, regalo le traerán Los ángeles del cielo, al niño cantarán Ya se acerca diciembre y ya viene navidad Ya vienen las posadas, calinas estarán Ya vienen los pastores, regalo le traerán Los ángeles del cielo, al niño cantarán Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Porque ha llegado este niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con emoción En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma, porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma, porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor Vienes a mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Vienes a mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Muy contento a bailar, yo la vité Con una persona en cumbia Y mi disco, si se puede, bailaré En la noche de la luna Muy contento a bailar, yo la vité Ahora nos vamos a cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche de la luna Teresita, me lo vamos a bailar Teresita, me lo vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Ay, amor Y ya te fuiste, chiquita Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Te has dejado solo y triste Te amarga de si ilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedará recuerdo De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo Y ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Ay, amor Y ya te fuiste y me dejaste solo Triste y abandonado Pero aquí te estaré esperando Por si algún día tú quieres volver Y ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Y ya te dejaste solo y triste Y amarga de si ilusión Y ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedará recuerdo De lo que fue nuestro amor Y ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Y ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Vaya saludos para Ericka Tocobal Salud para Mía Mía es aquí cosando Eso, muchas gracias, muchas gracias Vamos y caballeros Nosotros vamos a nuestro descanso Pero viene buena música con ustedes Los toques Los toques Gracias.